Un saludo desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. La situación meteorológica a nivel nacional en este momento nos está indicando un sistema anticiclónico en el noroeste de la República Mexicana que estará provocando tiempo mayormente estable en aquella región de la República. Además, en el sur y occidente tenemos entrada de humedad desde el Océano Pacífico y también del Golfo de México que se estará combinando con un canal muy extenso de baja presión. Esta combinación junto con el paso de una onda tropical estará reforzando aún más la entrada de humedad y por lo tanto la probabilidad de tener chubascos y tormentas eléctricas al final de la tarde estará presente. Incluso se pueden extender hacia horas de la madrugada en gran parte del occidente de la República Mexicana. Los modelos de pronóstico numérico nos están indicando las zonas con mayor probabilidad y también mayores acumulados de precipitación sobre los estados de Sinaloa, Jalisco, también hacia Michoacán y hacia el estado de Guerrero y de Oaxaca con acumulados puntuales que pueden ser superiores a 20 milímetros. Para el día de hoy por la tarde en el área metropolitana de Guadalajara las temperaturas máximas alcanzarán los 28 o 30 grados Celsius con alta probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Prácticamente es una situación que se va a repetir en todas las regiones del estado de Jalisco con temperaturas más frescas hacia el norte, hacia los altos y más cálidas hacia la zona de la costa y la zona sur del estado de Jalisco. Para el día de mañana al amanecer temperaturas en el área metropolitana entre 18 y 19 grados Celsius. Probabilidad de que se presente alguna llovizna ligera en algunos puntos del área metropolitana y también hacia la región norte y sur del estado de Jalisco. Esta es la situación meteorológica. Sigan pendientes de las actualizaciones aquí en la página del IAM.